Tiene buena cara. Hagamos el día de hoy este queque de choclo saludable pero sin horno, así es que empecemos de una vez con la preparación. Para eso obviamente que vamos a necesitar el choclo, de las cuales voy a utilizar tres unidades. El choclo en otros países se le conoce como elote. También vamos a necesitar una taza de harina pan, si no tienes lo puedes reemplazar por harina de avena. Pasas aunque esto es totalmente opcional, si en el momento no quieres ponerlo no hay problema. Más bien si lo vas a poner tienes que hacer remojar la pasa en agua. También lo puedes hacer remojar con un poquito de pisco. Una cucharita de polvo para hornear. No se olviden de la stevia o también le puedes agregar tu endulzante favorito. Y finalizamos con los huevos, más o menos voy a utilizar unas seis unidades. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cáscara al choclo y luego lo vamos a desgranar. Yo sí me voy a ayudar con un cuchillo para hacerlo más rápido. Vean, todo el choclo está aquí. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a lavar. Lo tengo más bien, lo reservé en ese huevo pequeño porque aquí voy a reservar todo lo que voy a licuar. Así es que tomamos el vaso de la licuadora y vamos a agregarle el choclo. Lo voy a hacer en dos partes. Luego le agregamos el huevo, como les dije seis, pues en este caso le voy a echar solo tres. Vamos con el segundo y el tercero. Lo tapamos y a licuar por unos minutos. Muy bien, lo vamos a pasar en este bol más grande. Listo. Vamos con el restante. Igualmente, ¿no? Le agregamos el choclo y después le ponemos los tres huevos que faltan. Y los tres huevos. Le agregamos igualmente aquí. Ahora viene lo más sencillo, que es agregar la harina de maíz. El polvo para hornear para que salga bien esponjoso. Revolvemos hasta que se junten los ingredientes. Esta es la textura que nos tiene que quedar. Así. También le voy a agregar la stevia. Aquí va a depender mucho de ti ya. Si te gusta muy dulce, pues le agregas un poquito más. Movemos y solo nos faltaría agregar las pasas. Así es que voy a retirarle el agua que tiene, porque ya están hidratadas. Lo tengo. Otra cosa, si te quedó muy espesa la masa, le puedes agregar media taza de leche. Leche de almendras, leche descremada, bueno, tu leche preferida. Lo tenemos. Ahora sí lo voy a pasar a mi olla, porque lo voy a hacer en la cocina. No lo vamos a hacer al horno. Pero si tú lo quieres hacer en el horno, se va a demorar unos 40 minutos a 180 grados Celsius. Yo lo haré aquí. Ya le agregué aceite de coco y lo voy a barnizar bien, para que no se pegue. Una vez que tengamos lista la olla, le agregamos toda la mezcla. Recuerden que esto se debe de cocinar por unos 20 a 25 minutos por cada lado, pero con el fuego bien bajito. De esa manera el queque te va a salir perfecto. Si le vas a poner el fuego muy fuerte o muy moderado, pues ya saben, se va a cocinar por fuera, pero por dentro va a estar crudo. Lo acomodamos antes de ponerlo en la tapa. Ahora sí se va a la cocina. Vean, de esa manera no se tiene que cocinar. Se tiene que cocinar así. Ahí, en el más mínimo. Ahora sí colocamos la olla. Y lo dejamos por esos 25 minutos. Bueno, ya pasó el tiempo indicado y vamos a voltearlo. Para eso me voy a ayudar con este plato. Así que lo coloco ahí y luego volteamos con mucho cuidado. ¡Wow! Miren cómo salió. Y nuevamente lo colocamos. Listo. Y ya la cocina nuevamente por unos 20 minutos. Recuerden que tiene que cocinarse con el fuego bajito. El momento de la verdad. Tiene buena cara. Ahora sí veamos cómo está por dentro. Recuerden que lo pueden comer como desayuno, como una merienda, como una cena. Así quedó el queque de choclo. Como ustedes pueden ver ahí está la pasa y obviamente que la masa se cocinó perfecto. Como les he dicho hace un momento, lo pueden comer como un desayuno, un almuerzo o en todo caso también lo puedes comer como una merienda, ¿no? Creo que como una merienda debería ser la mejor opción. Otra cosita. Recuerden que toda la receta rinde para 6 personas, ¿ok? Tengo uno por aquí y aquí nos quedan 5 porciones más. Espero que les haya gustado la receta y por favor, si lo hacen, no se olviden de compartir su foto en los comentarios. Muy bien, yo me despido y nos vemos como siempre hasta el próximo video.